El representante jurídico de Morena ante el Consejo Municipal del IECRO en Bacalar, Víctor Carrillo Piña, aseguró que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia Municipal, Rivelino Valdivia Villesca, es el virtual ganador de la contienda del pasado 1 de julio, ya que se detectaron inconsistencias y anomalías, por lo que Carrillo Piña acordó llevar 5 casillas a cotejo y 22 a recuento ante las instancias del IECRO el próximo 8 de julio. Agregó que estas casillas representan el 45% de un total de 55 instaladas en diversas localidades de este municipio. En un informe que rindió el consejero presidente del Consejo Municipal de Bacalar del IECRO, Carlos René Toxpot, sobre el análisis preliminar de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas, se lee que hay actas con resultados no coincidentes y con alteraciones, así como actas con errores o inconsistencias que generan duda sobre el resultado de la elección. Cabe recordar que fue el propio Valdivia Villesca quien el día de las elecciones denunció una serie de anomalías cometidas durante la jornada electoral, como la apertura de dos paquetes en casa de la presidenta de Casilla con el aval del funcionario electoral.